Las personas que soliciten créditos comerciales y de consumo deberán presentar al menos una garantía del 150% del total del préstamo. Así lo establece una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Juan Carlos Aisprua nos informa que hay preocupación en el sector automotor por esta medida. Ahora, para solicitar un crédito de consumo ordinario, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera establece que el cliente debe mantener al menos una garantía real equivalente al 150% del monto total de la deuda solicitada. Genaro Baldión, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, explica cómo esta medida afectaría directamente a quienes deseen comprar un vehículo a través de un préstamo de consumo. En la práctica significa que una persona que desea adquirir un vehículo de 20 mil o un crédito por 20 mil dólares para adquirir un vehículo, va a tener que garantizar 30 mil dólares en bienes reales. Eso significa que el vehículo tiene que prenderlo y adicionalmente tiene que conseguir un bien adicional para hipotecarlo o para prenderlo. O en su defecto, tener una entrada superior en este momento que podría llegar a un nivel 40% de contado de entrada para que se pueda financiar únicamente el 60%. Señala que la resolución fue firmada el pasado 28 de abril, es decir, antes del nuevo gobierno. Por ello, este miércoles la asociación envió una carta al presidente Lenín Moreno para que se revise la medida. Nosotros tomamos aquí la palabra del señor presidente de que toda medida que tenga que ver con los ciudadanos, toda medida que tenga que ver con el sector empresarial, sea el resultado de un proceso de diálogo, de transparencia y de adopción de medidas compartidas o conjuntas que conozcan los efectos y los impactos. Y en este caso, pues estamos convencidos que no se han medido los impactos definitivamente. Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, afirma que la normativa podría desincentivar las solicitudes para créditos de consumo. ¿Qué es lo que hace básicamente? Es que al gobierno le preocupa que las importaciones de autos, ahora que se reducen las salvaguardas y se quitan las tragos para importar, comiencen a despuntar demasiado. Y entendemos que la resolución lo que busca es frenar la cantidad de crédito que se destina hacia el sector automotor, aumentando el número de garantías. Esta resolución, que ya está vigente, se aplica también para los créditos comerciales. Gracias. Gracias.